¡Adiós! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! A ver, los de allí, los del frente ya podían empezar. Hay muchos de vosotros que van a hacer la evaluación en la derecha y aún no tienen lista la evaluación inicial. ¿Vale? No tiene ningún sentido. La cuestión es una medida de gracia que vamos abierto para que lo hagáis ya, ¿de acuerdo? Para que hagáis la evaluación inicial. O sea, que subáis los datos de la evaluación inicial, los hagáis de comentar en YouTube, luego lo dejáis en el documento número 4 y después subáis los dos formularios de evaluación inicial y final. ¿De acuerdo? Ahora, solo tenéis dos inventos. O sea, solamente quiero que hagáis dos inventos. No sé si entiende esta vez. No, no, treinta recepciones. Treinta, treinta recepciones. Treinta recepciones. Eh, no crucéis por el medio, que hay gente grabándose. ¡Talá, впер譜! ¡ GEORGIA SEGIMO! ¡YES! ¡Imagra, pulpa! ¡YES! No, 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 no. Ahí son 30. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.